Hola que tal gente de youtube me presento una vez mas mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno gente estamos aqui con una noticia bastante bastante interesante Y es que bueno ahi esta el bendito pajarito cagando el palo como de costumbre Pero bueno y es que como ustedes ya lo leyeron en el titulo como tal Quiero que lo tomen como tal es un rumor de momento Funimation a dia de hoy no ha sacado absolutamente ningun comunicado especial Sobre la informacion que les voy a compartir el dia de hoy Y es que bueno a través de diferentes redes sociales se ha filtrado Que posiblemente Funimation ya este preparando lo que es su salida oficial para otras regiones de latinoamerica Y esto fue bueno esta informacion fue gracias a un usuario llamado Max Taylor Que ha publicado algunas imagenes al respecto en el que se puede apreciar lo que antes hemos mencionado Sobre este supuesto catálogo Ahora si que filtrado en otros paises Es un catálogo completamente beta de la aplicacion directamente de Funimation Osea basicamente no es de la version web es de la aplicacion para android me parece De donde han salido estas capturas Las cuales les voy a estar presentando a lo largo de esta noticia Las expectativas bueno ya han sido puestas sobre la mesa Con este rumor con estas capturas como tal Y pues bueno algunos aseguran que en los proximos dias Funimation Dará un anuncio sobre la posible expansión a mas paises de latinoamerica Pero pues bueno les repito Esto de momento no ha sido confirmado como tal Y pues bueno basicamente la siguiente captura que les voy a mostrar Es igual de un usuario random de Chile La verdad no encontre informacion acerca de quien filtro esta nueva imagen Y es que bueno según esto una ultima actualizacion de la propia aplicacion de Funimation Pues se ha reportado lo que es el precio oficial para el pais de Chile El cual rondara los 4641 pesos chilenos Para el premium plus de la plataforma de Funimation Seguramente van a liberar como que mas capturas acerca de este supuesto rumor Les repito no hay como que tanta informacion disponible Pero pues algunos comentan que los paises donde se va a soltar la siguiente La siguiente prueba beta como tal va a ser Chile, Perú y Colombia No se sabe si va a salir la aplicacion de la version beta Si ya se va a lanzar la oficial Si ya van a estar absolutamente en todos y cada uno de los paises de latinoamerica No se sabe absolutamente nada de eso de momento Les repito Funimation no se ha pronunciado para aclarar estos supuestos rumores Que pues bueno son bastante frescos Son apenas del dia de hoy 26 de mayo Y pues bueno imagínense la verdad es que si Funimation anuncia su salida oficial Ya en toda latinoamerica Pues seria un bombazo bastante interesante Aunque la verdad si les doy mi mas sincera opinión Yo creo que va a seguir en beta todavía Es posible que se libere en uno o dos paises mas Quien sabe Esto basicamente porque la plataforma como tal Todavia tiene ciertos problemas De rendimiento Tiene pequeñas fallas Cosas que mejorar Entonces yo la verdad dudo bastante Que Funimation Haga oficial su salida Ya este Bueno su salida oficial de la beta Y su expansión obviamente a nuevos paises de latinoamerica Yo sinceramente lo dudo bastante Pero pues bueno Si llega a salir Este Va a ser únicamente la expansión No creo que salga de versión beta todavía Va a estar todavía en periodo de prueba Y pues bueno El hecho de que salga en otros paises La verdad es una excelente noticia Ya que solamente con México y Brasil Con todo lo que ha estado saliendo O mas bien la inversión que le hemos metido Nosotros también a Estar contratando sus paquetes plus Pues bueno La verdad ha sido bastante redituable Ya que han traído bastante animes Tanto en este Bueno Que están saliendo de manera reciente También en Japón Y también nos han traído Muchísimos doblajes muy interesantes Que bueno la verdad Se agradece muchísimo Que hagan este tipo de trabajos Y pues bueno La verdad si se llega a expandir Y llega a ser un este Bueno llega a tener un gran recibimiento En el resto de paises de latinoamerica La verdad yo creo que les va a ir bastante bien Y obviamente a nosotros los fans Nos va a tocar mas series Dobladas Mas series este Traidas a nuestro territorio De manera directa desde Japón Obviamente este Pues con ciertas restricciones Como por ejemplo En cuestión de licencias Sabemos que en estos territorios Domina tanto Funimation Bueno mas bien Esta dominando Funimation Esta dominando Anime Onegai Y esta dominando Crunchyroll Tres servicios de streaming Que pues bueno Básicamente este Compiten por las licencias Sin mencionar Otros servicios Como por ejemplo Netflix Amazon Prime Video Etc Entonces pues bueno El hecho de que ellos se peleen Por las licencias Y que puedan ser los primeros En mostrar este tipo de contenido En X o Y a territorio Pues la verdad Al final nos conviene también A nosotros Ya que pues Hay cierta competitividad De mercado No 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 hay como que un monopolio Que pues bueno Le permita a las plataformas Jugar con los precios Y obviamente Con nuestros sentimientos Así es de que bueno gente Ustedes díganme Que les parece esta noticia Que les parece que Este rumor Mejor dicho Es un rumor De la posible Expansión de Funimation Y por supuesto Pues que muchos Están comentando Que posible Que posiblemente Va a salir de su versión beta La verdad Yo no lo creo Esta última parte No la creo Pero de todas maneras No está de más Tener la duda Así es de que bueno gente Esto ha sido todo Y hasta pronto